Hola que tal, bienvenidos a este espacio, muchísimas gracias por haber hecho clic en este video. El día de hoy vamos a estar aprendiendo como digitalizar o escanear documentos y fotos con el celular y convertirlo en PDF. Que si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejarnos tu like, suscribirte al canal en la opción de todas si no lo has hecho y dejarnos algún comentario. Sin más que decir, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos en nuestro celular a la siguiente aplicación que es Google Drive. Esta aplicación generalmente viene ya instalada en tu teléfono, si no es así no te preocupes porque la puedes descargar dirigiéndote a Play Store, hacemos clic allí. Y escribimos la palabra Google Drive. Usamos en buscar. Y acá si no la tienes instalada, simplemente tienes que hacer clic en instalar. En mi caso, como ya se encuentra instalada, solamente le voy a hacer clic en abrir. Y una vez que nos encontramos aquí, si es la primera vez que estás utilizando la aplicación, se va a ver así, no hay elementos. Y vamos a hacer un clic acá. En este más. Vamos a tener estas opciones y la que vamos a estar utilizando es escanear. En una superficie plana vamos a colocar nuestro documento. Vamos a enfocar el documento lo más derecho posible. Y luego vamos a tomar la foto del documento. Una vez que capturamos la foto, vamos a hacer clic en esta palomita que puedes observar aquí. Hacemos un clic allí. Y vamos a tener estas opciones. Acá podemos realizar la edición de la imagen. Colocarlo lo más derecho posible. Ya la aplicación hizo su trabajo y generalmente se alinea correctamente. Pero puedes tú modificar. Si puedes observar alrededor de la imagen, si pones de color azul y tú puedes modificar el documento. Colocarlo lo más derecho posible. Cortarlo un poco. Tú lo editas según tu preferencia o como lo necesites. Luego que está listo, marcamos en el botón listo. Y acá tenemos la opción si necesitamos girar el documento, lo podemos hacer en esta segunda opción. Si necesitas cambiar el color del documento, hacemos clic en la paleta de colores. Y vamos a tener estas opciones. Ninguno. Si hacemos clic allí, el documento se va a ver tal cual como lo capturamos. Si hacemos clic en la segunda opción, se va a ver en blanco y negro como lo capturé al principio. Y si hago clic en la opción de color, va a aparecer a color. Tú vas a seleccionar el de tu preferencia. Voy a dejarlo de este modo. Si es el único documento que necesitas digitalizar, simplemente marca la opción guardar. Pero si necesitas digitalizar otro documento, en este caso voy a darte el ejemplo de cómo digitalizar una foto. Vamos a marcar la opción más. Entonces enfoco la foto que quiero capturar y tomo la foto. Bien, entonces aquí voy a hacer clic nuevamente en la palomita. Y voy a proceder a recortar las áreas que no sean de mi interés. Sin embargo, ya fíjense que la aplicación hizo su trabajo y delineó la parte de la foto completa. Como va a ser necesario, a menos que quiera yo mejorarlo, lo voy a dejar de esta manera. Voy a marcar listo. En la opción de paletas de colores, la voy a dejar en color. Entonces voy a ir a marcar simplemente la opción guardar. Aquí podemos colocar el nombre del documento. Voy a buscar documentos. Se me va a almacenar en el drive. En mi unidad de drive. En mi cuenta de correo electrónico. Una vez que ya esto está configurado, voy a marcar aquí la opción guardar. Comienza a guardarse y ya está listo. Podemos observar aquí arriba una notificación. Hacemos clic. Allí se está subiendo el documento. Vuelvo a hacer clic en la notificación. Se sube el documento. Tengo la opción para compartir este documento. O voy a encontrar el archivo. Yo voy a hacer clic en encontrar el archivo. Para que puedas observar algunas opciones que tenemos allí. Y como quedó ya guardado el PDF. Voy a hacer clic sobre el documento. Y lo puedes observar de la siguiente manera. Se encuentra digitalizado. En un solo documento. Y en estos tres puntitos. Si lo deseas, lo puedes compartir. Puedes enviar una copia de este documento. O lo puedes descargar a tu equipo celular. Porque recuerda que está almacenado en tu unidad de drive. Si le hago clic en compartir. Voy a poder compartirlo a través de WhatsApp. Por radio electrónico. O por cualquiera de estos productos. Espero que esta información te sea de ayuda. Si ha sido así. No olvides dejarnos tu like. Suscribirte al canal en la opción de todas. Para que tú te informes cada vez que subamos un nuevo video. Comparte el video para que esta información pueda llegar a otras personas. Y si tienes alguna duda. Escríbela en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.